Neymar ha sido criticado por sus constantes caídas. Las actuaciones de Neymar en el Mundial de Rusia 2018 han trascendido tanto, que algunas instituciones de salud pública utilizan su imagen para promover sus servicios médicos. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con sede en el estado de Tamaulipas, publicó una foto del delantero brasileño tirado en el césped y quejándose del dolor y junto a la imagen acompañó el siguiente texto, que la gastritis no te tumbe del dolor. 6. Visita a tu médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Por su parte, la Cruz Roja de Holanda le mandó un mensaje directo al futbolista del Paris Saint-Germain, PSG. 7. Estimado arroba NeymarRJR, si alguna vez sientes dolor, echa un vistazo a nuestra aplicación de primeros auxilios para obtener consejos, señaló la benemérita institución holandesa. 8. Neymar ha sido criticado por sus constantes caídas y simulaciones exageradas de faltas, la más reciente en el duelo ante México cuando Miguel Layún lo pisó al momento de tomar el esférico, algo que desató una ola de memes a través de las redes sociales. 9. Video de niños fingiendo cómo Neymar explota en redes sociales. 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Tiempo extra, mereció más Colombia frente a Inglaterra, 3 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Porque los ingleses acusaron de juego sucio a los colombianos 4 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 3 de junio de 2018 Hay pelea, Hugo Sánchez explota contra la Volpe y lo llama... Vividor 4 de julio de 2018 Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 Chicharito ya se anda imaginando... Cosas chin, con la youtuber Yuya 4 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Ricardo Gareca ya tomó una decisión con la selección de Perú 3 de julio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Falcao y resto de Colombia arremeten contra el árbitro Mark Heijer 4 de julio de 2018 Cinco piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de... 27 de junio de 2018 La gran actuación de Ochoa en Rusia lo vuelve a posicionar en Europa 4 de julio de 2018 La gran casa, en Rusia, en Rusia, en Rusia se llevando a las las obras de Bir E-Re-K ¡Gracias!